¡Ale, vámonos! Que era el sancho y la comadre Pensando en lo que había visto Cómo decirle al compadre Y para que me creyera Fotos le saqué a su nave No piensen que soy chismoso Este aprecio a mi compadre Otro día por la mañana Todo parece alegría Porque jamás pensaría Lo que yo le contaría Compadre, sepa que hay otro ¿Quién anda con su María? Y no se me agrite mi compa Que estamos rodeados de viejas Mi compa muy aguitado Se fue que iba a matarlo Y yo me quedé pensando Y corrí para evitarlo Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que era su cuate el carajo Los tres estaban de acuerdo Y en la casa mantenía ¿Qué cosas hay en las casas? Yo ya me voy pa' la mía No sé qué otro a mi mujer Le hable como a la María Que vida de mis compadres No los vuelvo a visitar Porque esas mañas se pegan Y en la historia va a quedar El caso de mis compadres Y el sancho que anda por ahí Todo el mal Y en la historia va a visitar El joven al joven al ritmo Y en la historia valoro